Hay un movimiento creciente de ciudadanos de otros países por vivir en Magallanes, especialmente de Argentina, Colombia, República Dominicana, Paraguay y otras naciones. Los datos de la Gobernación Provincial indican que en los últimos años se han entregado 5.500 visas. Entre el 2009 y el 2014 hubo un aumento cercano al 40%. Por ello desde este sábado se inicia la primera consulta de migrantes. Pero desde el Estado para acompañar los proyectos de vida de quienes han decidido residir acá necesitamos saber mayores antecedentes, su situación educacional, de vivienda, de salud, para poder implementar programas políticas públicas. Por lo tanto a nosotros nos parece que es una muy buena iniciativa, además que trae consigo una sensación real de integración, de respeto a quienes hoy día viven en Magallanes y que son de otras nacionalidades que muchas veces por desconocimiento se puede discriminar. Por lo tanto aportamos también a mantener y a reforzar una cultura de integración, de acogida, que es lo que se merecen aquellas personas que deciden vivir en Magallanes. Nosotros vinimos a trabajar, a buscar en mejores oportunidades de trabajo. Me he dado cuenta de personas que de repente están trabajando, de pronto no con papeles, porque adquirirlos no es muy fácil, ya, nos exigen un contrato de trabajo que no todas las empresas dan, que no todos nos facilitan. Entonces me he dado cuenta de gente que han deportado, aún trabajándole en algo bueno. Entonces, no sé, lo veo por el lado de las... Yo tengo todos mis documentos al día, pero lo veo por el lado de mis compatriotas que de pronto no han podido tener papeles, de repente otras nacionalidades que se les ha complicado porque no tienen un contrato indefinido, porque aquí es difícil tenerlo. Y para poderlo obtener hay que ir a trabajar a una pesquera y que para nosotros es un esfuerzo muy grande porque venimos de unas temperaturas de 35 a 40 grados para irnos a meter a una pesquera bajo cero, pero pues el esfuerzo se hace por querer salir adelante y por querer tener una mejor calidad de vida. Muy bien, porque hay mucha gente acá que a veces nos trata mal y todo eso, y piensan cosas de uno, que uno viene más o menos de nuestro país a acá comer, cualquier cosa, ¿entiendes? Como que en mi país no hay nada, ¿entiendes? En mi país hay muchas cosas bonitas también, pero nosotros venimos a conocer y a hacer otro ambiente, a hacer otras personas. Plantearon que algunos ciudadanos extranjeros han sufrido algún tipo de discriminación y ellos esperan recibir cariño y respeto.